Bueno, básicamente lo que se está jugando es si se va a previsitar este modelo concretamente que el gobierno pretende instaurar, incluso a escala de la ciudad, que es un modelo de exclusión. En la ciudad te lo resumo muy sencillamente. Vos tenés 3 millones de personas administradas por un gobierno que tiene un presupuesto de 178 mil millones de pesos. Por ahí para el televidente esto no significa nada, pero Matanza tiene también la misma población y se administra con 23 veces menos. Bueno, sí, o sea tenemos el presupuesto más rico del país y tenés 150 mil personas en indigencia, tenés 350 mil en la pobreza, 540 mil que son clase media frágil, o sea que en cualquier momento caen bajo la línea de pobreza, alrededor de un 36% de porteños que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes, con 5 mil en situación de calle, 25 mil que están por caer. Yo lo de la situación de calle te pregunto porque vos sos un tipo que camina de calle y yo camino a la calle. ¿Vos realmente creés la cifra de los 5 mil? Sí, 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 te digo que sí porque recorro bastante y sobre todo tenés que fijarte cómo está desagregado estadísticamente. Básicamente la gran mayoría la tenés concentrada en Soldati, en Villarrachuelo, la tenés concentrada en Lugano, en los hospitales... Pero en situación de calle... Sí, sí, es más, te digo más, te invito a que recorramos juntos si querés cualquier... Yo recorro... No, no, en cualquier madrugada los hospitales, en la guardia... Ah, los hospitales en la guardia es otra historia. No, 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 pero no en la guardia para ir a atenderse, para ir a dormir adentro del hospital. Vivo cerca del Fernández, ¿de qué se trata? En Santoyani está repleto, no podés entrar a la guardia porque está repleto de gente. Si empezás a contar entre la gente que está durmiendo bajo autopista, que está durmiendo en hospitales, que está durmiendo en distintos lugares de la calle... Hay que desagregar cada una de las cosas. Por supuesto que por el microcentro es mucho menos que lo que vas a encontrar en el sudeste de la capital, naturalmente. Lo que sí me parece que es una crueldad tremenda, que tengamos esta situación, porque esto no está ocurriendo en el norte perdido del Chaco, esto está ocurriendo en la ciudad más rica del país. Sí, sí, sí. Entonces claramente me parece que no están utilizando los recursos eficientemente, del mismo modo que no nos están utilizando para que la gente tenga acceso a la vivienda, a la vivienda genuina me refiero, a través de créditos hipotecarios. Hoy para sacar un crédito hipotecario, cualquier ciudadano de clase media porteña que trabaja necesita arriba de 30.000 pesos, una base de ahorro de 30 o 40.000 dólares, la mayoría no lo tiene. No es solamente un problema que no urbanizan las villas, es un problema que nadie accede a la vivienda, tampoco regulan los alquileres. La ley que han presentado ahora al gobierno de la ciudad es una aspirina, no hace ni bien ni mal, digamos, porque solamente elimina la comisión, pero concretamente los precios de los alquileres están por las nubes, muy lejos del poder adquisitivo de la población. Aún así no es negocio para los dueños de los edificios. Exactamente. No es rentable. Pero además tenés 350.000 viviendas asociosas en la ciudad, de las cuales 50.000 son de particulares, 300.000 son de pulis inmobiliarios. Hay cosas raras. Ahí tendrían que pagar un impuesto adicional. Cuando yo propuse esto, la nación me tildó de comunista, y yo le respondí, señores de la nación, estoy copiando y pegando un proyecto de Nueva York, de París y de Roma. O sea, en todas las ciudades de alta densidad. Un impuesto a la vivienda desocupada. Y vos no te podés dar el lujo en una ciudad de alta densidad de población tener 200 viviendas vacías. O le das una función social, la volcás al alquiler, o pagás un alquiler adicional que vaya a un fondo para crédito hipotecario para favorecer el acceso a la vivienda. ¿Pero alguna de esas leyes va a salir? Bueno, tendrían que salir. Obviamente van a decir, si logramos tener y cambiar y revertir la situación de relación de fuerza dentro de la legislatura, naturalmente apoyando a Honestidad y Coraje, y al Frente Unidad Porteña, donde vamos todos juntos...